Un saludo comunidad estudiantil En este video te mostraré como reinscribirte al bloque número 2 del periodo escolar 2020-1 También estaremos viendo información adicional como por ejemplo se hará clases ante esta situación del coronavirus Es decir la postura que está tomando la UNADEM Qué pasa con la credencial y constancias de estudios También estaremos viendo cuál es el último día para entregar actividades Y cuándo comienzan las clases para el bloque número 2 Y la pregunta que muchos se han hecho al respecto Si hay o no vacaciones entre el bloque 1 y el bloque 2 Te invito a que te quedes al final de este video Bien, antes de entrar de lleno en materia como primer punto Si entramos al portal de la UNADEM Vemos en la sección de avisos la postura que está tomando la UNADEM Frente a esta situación de la pandemia del COVID-19 En este caso pues se encuentra este aviso Donde dice que en seguimiento a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública Y de la Secretaría de Salud Nos permitimos informar lo siguiente Aquí nos dice que las actividades educativas continuarán normalmente Es decir, para nosotros los estudiantes que somos en línea O que estamos en la modalidad en línea Pues no se suspenderán Y por otro lado el equipo técnico y pedagógico Trabajará a distancia del 20 de marzo al 20 de abril Esto es para los trabajadores de la UNADEM Ya que sus labores en vez de realizarlas de manera presencial en las instalaciones Pues las van a hacer a distancia También está otro punto que dice que se colaborará con la integración De un repositorio nacional de recursos educativos digitales Para el fortalecimiento de la educación a distancia de cada IES Este IES significa institución educativa superior Como lo es la UNADEM Me imagino que ya en su momento cuando ya esté listo el repositorio Pues se nos hará llegar por el medio correspondiente Y por último nos dice Se elaborarán lineamientos y recomendaciones Para el trabajo a distancia Y se facilitarán herramientas tecnológicas Para las labores administrativas y académicas Pues esto es hacia el interior de la UNADEM Y pues aquí tenemos un aviso Como una nota Todos los trámites administrativos, escolares y de atención De la mesa de servicios Se van a realizar vía electrónica Pues esto para los que somos oráneos Pues solamente es la única manera de que uno pueda gestionar dichos trámites Bien, pasando al punto medular Que es la reinscripción Pues primeramente vuelvo a recalcar Que las fechas de reinscripción Pues comenzaron el día de hoy Que es del día 25 al día 27 de marzo Prácticamente tenemos tres días Para que uno lleve a cabo la reinscripción Pero para el bloque número 2 Aquí quiero hacer una aclaración Que ciertas carreras Solamente llevan un periodo de reinscripción Mayormente se llevó a cabo en enero No todas las carreras Tienen dos periodos de reinscripción Por eso es muy importante que chequen su mapa curricular Y que se asesoren con Pues ahora sí que con su asesor académico O con su tutor O con su docente Para que les aclare Si esas carreras Principalmente las que se cursan por módulos Ya a estas alturas Ya uno debe saber Si la carrera que uno escogió Es por módulos o por asignaturas La información que aquí estoy vertiendo Es para las carreras que se cursan por asignaturas Y pues bien Ya una vez aclarado ese detalle Voy a mostrarles como se deben de reinscribir La mayoría de ustedes ya lo saben En procesos de reinscripción No es otra cosa más que el registro De asignaturas Que se van a cursar En un periodo determinado En este caso En particular Es para el bloque Número 2 Que comprende Los meses de abril Hasta junio De acuerdo al calendario académico Escolar El cual ustedes pueden consultar En la plataforma O en su aula virtual Bien ¿En dónde me voy a reinscribir? Pues esto Ya lo saben Solamente aquí lo voy a recalcar En su cuenta del CIGE Una vez que entren a su cuenta del CIGE Pues le dan aquí Clic donde dice estudiantes Y se les va a aparecer Esta opción que dice Reinscripción Si en un momento dado No les aparece Quiere decir que su carrera Pues no es necesario Que se reinscriban Ya que a lo mejor Es una carrera Que se cursa Por Por este Módulos Y no quiero decir Que todas las carreras Que se cursan por módulos No se tienen que reinscribir Hay ciertas carreras Ustedes ya deben de saber Le dan aquí Clic donde dice Reinscripción Posiblemente les va a salir La carrera O el programa educativo Le dan clic Y antes de continuar Pues vemos que está Este aviso Si Que más adelante Lo voy a comentar A partir del día 6 de abril Realiza tus solicitudes Para trámites Esto debido a que A partir del día 25 Y hasta el 5 de abril Tendremos el proceso De reinscripción Y preparación De aulas Si Más adelante voy a comentar Este aviso Bien Ya una vez que le damos Clic allí Pues procedemos A A esta pantalla O a la fase De reinscripción Es decir De registro De asignaturas Y solamente se nos piden Dos cosas Primeramente Estar de acuerdo Con los términos Y condiciones Les vamos a dar Clic aquí Donde En esta palomita Lo vamos a chequear Y después Le damos clic En aceptar Antes de ello Pues Leemos Todos los anuncios Las indicaciones Debemos de estar Acostumbrados A leer Todo lo que se nos presenta En ese caso Nos da la bienvenida Al proceso De reinscripción Del semestre 2020 Guión 1 Y nos dice Que para completar Este proceso Es importante Que confirmes La totalidad De las siguientes Acciones Primeramente Aceptar los términos Y condiciones Que es esta Acción Que está aquí Y posteriormente En la siguiente Pantalla Vamos a registrar Las asignaturas Si Le damos clic Y se nos va a aparecer El listado De las asignaturas Pero no De De todas Las asignaturas Solamente De las que pertenecen Al bloque Número 2 Y dependiendo De la carrera Que hayamos Escogido Y también Va a depender Del semestre Que estemos cursando Si Puede ser Que se nos presenten Asignaturas De semestres Ya posteriores Pero siempre van a ser Del bloque Número 2 En este caso La carrera La cual estoy cursando Pues es de Telemática Y aquí me dice Que solamente Puedo seleccionar Dos asignaturas Si hubieran más Pues aquí Me las Me las pondría Y yo pues Las tendría que Seleccionar Aquí nos dice Que un mínimo Puedo seleccionar Un mínimo De una asignatura Y nos dice Que una vez Que Que se Haya completado El registro De las asignaturas No podemos Modificar Esta inscripción Bien Si vemos Aquí Lo único Que tenemos que hacer Es chequearlas Para indicarles Que si la vamos A cursar Pero antes Pues les voy a mostrar Información Del mapa Curricular Que uno Debe de tener La carrera De telemática Presenta este mapa Curricular La mayoría De las carreras Pues tiene su mapa Curricular Algunas no la tienen Gráficamente Otras Se encuentran En el En el La aula virtual O se encontraban Cuando se Lleva Cuando teníamos La La plataforma De blackboard Sin embargo En el portal De la De la Unadem En la Oferta educativa Pues podemos Consultar El mapa Curricular Pues como Ustedes Están viendo Pues se Compone de Ocho semestres La carrera De telemática Pues ya Estamos por Finalizar Y pues Este es el Bloque Número 2 Si Que es para El periodo Es decir Aquí se Encuentran Todas las Asignaturas Que pudiera Yo seleccionar En este caso Pues solamente Me aparecen Dos Como yo les Mostraba Acá En la Anterior Lámina Pues porque Son las Que quedan Ya no hay Más Si Si yo hubiera Estado O más o menos Por aquí Pues se me Iban a Presentar También Esta Esta Y Estas Otras Porque corresponden Al bloque Número 2 Por lo tanto Solamente se Lo estoy Mostrando Para que Ustedes Vean Que debemos De Estar Viendo Nuestro Mapa Curricular Pues para Saber En que Semestre Estamos Y que Asignaturas Se nos Presentan Y cuáles Podemos Seleccionar Yo recomiendo Que vayan En orden Las de Los primeros Semestres Y después Las demás En este caso Pues yo llevo Un cierto orden Por eso Por eso Ya voy Aquí En séptimo Semestre Sin embargo A pesar De que vaya En séptimo Semestre Para el bloque Número 2 Pues me Está presentando Asignaturas Del octavo Semestre Y esto Es así Porque en Anteriores Semestres Yo estuve Adelantando Asignaturas En vez de Llevar 6 Asignaturas A partir Del Semestre Del segundo Semestre Empecé A llevar 8 Asignaturas Por lo tanto Pues estuve Adelantando En pocas Palabras La carrera La terminaría En un tiempo Menor Al estipulado Pues bien Y esto era Nada más Para mostrarles Que efectivamente Pues del bloque Número 2 Pues solamente Me van a aparecer Las materias Que corresponden A dicho bloque En este caso Son 2 A ustedes Les puede aparecer Más Dependiendo En el semestre Que estén Pero siempre Van a ser Del bloque Número 2 Si Bien Ya una vez Que ya Llegamos ahí Pues ya Una vez que está Seleccionada Pues le damos Aceptar Y así de fácil Estaremos ya Inscritos Al bloque Número 2 Si Del periodo Escolar 2020 Guión 1 Y pues para ello Pues nos Presenta este mensaje En color verde Ya estás inscrito Para consultar Tus asignaturas Da clic En la pestaña Estudiantes Tira de materia Es decir Aquí En tira de materia O en este caso También se le puede Dar clic aquí Y para Para consultar O para asegurarnos De que realmente Se haya registrado Las asignaturas En este caso Pues me va a llevar A mi tira De materias Y aquí la podemos ver En el bloque Número 2 Perdón En el bloque Número 1 Si En el que Estaba El que está Terminando Pues yo Registré Tres asignaturas Que eran Las que me Permitieron También Y aquí están Estas pues ya Ya las crucé Vemos aquí Que tenemos El bloque Cero Esto es para Estudiantes Ya adelantados A partir del Séptimo Y del Octavo semestre Les va a aparecer El bloque Cero El famoso Bloque Cero Ese bloque Cero Se refiere A una materia Que se divide En dos semestres Es decir Se está llevando Casi Un año Consecutivo Que se llama Proyecto Terminal Si Y pues Se subdivide En el primer semestre Proyecto Terminal 1 Y Proyecto Terminal 2 Por lo tanto Pues Este Proyecto Terminal 1 Pues todavía Lo voy a seguir Llevando En el bloque Número 2 Si Sin embargo Estas dos Ya las terminé Y estas son Las dos asignaturas Que acabo de Registrar Redes convergentes Y bases De datos Distribuidas Las cuales voy a Cursar Del periodo De abril A junio De este año Junto También Con esta Otra Que está por acá Porque esta tarda Seis meses Si Esto nada más Se lo Se lo comento Para que ustedes Vayan tomando Conocimiento Sé que hay Muchas personas Que siguen Que siguen A este canal A pesar de que Ya son Estudiantes Que van En semestres Ya adelantados Y que próximamente Se pueden enfrentar A esta situación Ya estando En el En los últimos Semestres Como es El séptimo O el octavo Y en donde Van a estar Cursando Las asignaturas Correspondientes A proyecto Terminal 1 Y proyecto Terminal 2 Pues bien Si vemos Pues nuevamente Aquí Vemos Esta lámina Solamente se la estoy poniendo Pues para asegurarnos De que efectivamente Pues coinciden Las asignaturas Que estoy yo Registrando Que en este caso Son 2 Y pues bien Ahora pasamos A la sección De preguntas Y respuestas Frecuentes Aquí nos dice Que pasa Con la credencial De estudiante Las constancias Y seguro facultativo Pues una vez Que uno entra Aquí Donde De En la sección De trámites Y servicios Vemos que la credencial De estudiante Y así como Las constancias Y el seguro Facultativo Pues ya no están Si Ello es así Porque se nos pone Este aviso El cual Sale al principio Y dijimos Que lo íbamos Estar comentando Nos dice Que a partir Del día 6 de abril Vamos a poder Realizar Las solicitudes Para trámites La UNADEM A esto Les llama Solicitudes Para trámites Que son La credencial De estudiante Las constancias Y el seguro Facultativo Es decir Ya una vez Que comiencen Las clases Que ya haya Terminado el proceso De reinscripción Pues vamos a poder Imprimir La credencial De estudiante Y también Vamos a poder Solicitar Las constancias Y también El seguro Facultativo A eso se refiere Esta nota Bien Pasamos a la siguiente Pregunta ¿Quiénes deben De reinscribirse? Esto pues ya lo he comentado En el anterior Video Pero nuevamente Lo voy a comentar Solamente Se van a reinscribir Las personas Que ya son Estudiantes Es decir Que ya llevaron El proceso De inscripción Y que hayan Cursado Cuando menos Uno o más semestres Esto lo aclaro Porque no es Para los estudiantes De nuevo ingreso Para los estudiantes De nuevo ingreso Pues deben de aplicar A una convocatoria Próxima a salir Este primero De abril La siguiente pregunta ¿Cuándo comienzan Las clases Del bloque Número 2? De acuerdo Al calendario Académico Escolar Pues aquí nos dice Que el segundo Bloque de asignaturas Va a comenzar El día 6 De abril El día 6 De abril Pues estarán Comenzando Las clases Y pues Van a terminar Hasta el O el Ese bloque Termina el 15 Junio Obviamente Las clases Terminarían Como 4 o 5 Días antes ¿Si? La siguiente Pregunta ¿Hasta qué día Puedo subir Actividades Del bloque Uno De este bloque Que está por terminar Y hasta concluyendo Si bien es cierto Nos dice que el bloque Termina hasta el 31 De marzo Eso no quiere decir Que tenemos Hasta ese día Para subir Actividades Muchas personas Se confían Y no es así Esto queda Estipulado Nuevamente En el calendario Académico Escolar Ahí se nos Desglosan Las fechas Por lo tanto De acuerdo Al primer bloque Al bloque Número uno Tenemos Que El cierre De actividades En plataforma Para estudiantes Es el día 25 de marzo Quiere decir Que es hoy Tenemos hasta El día de hoy Para aquellas personas Que están Atrasadas Que no han entregado Sus actividades Por diversas Circunstancias Porque no les da Tiempo Porque tuvieron Problemas Porque tuvieron Mucho trabajo Por X O por Y Pero todavía Están a tiempo Pueden ustedes Subir las actividades Hasta el día De hoy Que es 25 Y tienen Hasta las 23 Con 55 Minutos Hora del centro Si Yo les recomiendo Que Que si tienen Tres o cuatro Actividades Por asignaturas Traten de Elaborarlas Y súbanla No importa Si está bien O está mal Es preferible Siempre es preferible Sacar Este Una calificación Por ejemplo De 50 O 40 O hasta un 10 Si A que saquen Una calificación De 0 Si Cualquier calificación Arriba Mayor que 0 Pues siempre es válida ¿Por qué? Porque si tienen Actividades pendientes No digo que las tengan todas Porque si no No tendría caso Pero pues Si Si están pasando Con la asignatura Con 70 O con 60 Y si suben Sus actividades Y le ponen 30 O 40 Esas últimas Que ya están Por Por terminar Pues es muy probable Que con esas actividades Aunque no estén bien Al 100% O Aunque estén Inconclusas El docente Pues está obligado A A calificar A poner Una Una calificación Acorde a lo que uno Está entregando Recordemos Que pues El docente Evalúa Varios aspectos Si entre ellos Pues la presentación La portada El contenido Y todo lo demás Las conclusiones Y fuentes Y fuentes De consulta Todo eso Tiene un peso Por lo tanto Pues Están a tiempo De poder pasar Sus asignaturas Todavía Este último día Hasta las 11 Con 55 Minutos Y La pregunta La última De las preguntas Es ¿Hay vacaciones? Si Vamos a analizar El El calendario Académico Escolar La respuesta Es si Si lo vemos De ese punto De vista Si hay vacaciones Para las personas Que pues Somos Regular Y Aquí está el calendario Aquí nos dice Que la fecha De De Conclusión Del Del bloque Uno Es del 31 Pero Pues Hasta el día 25 Se cierran Las aulas Para los estudiantes Por lo tanto Tenemos del 26 de marzo Hasta el día 5 De abril Si Hasta este día Es decir Vamos a tener Aproximadamente 11 días Pero las personas Que entregaron Mucho antes Si Hay personas Que estuvieron Cerrando el día 20 Estuvieron cerrando El día 18 17 Pues Todo Todo Estos Estos días Pues Las pueden Considerar Como parte De sus Vacaciones Casi estamos Llegando al final De este video En el próximo video En uno de los próximos Más bien dicho Pues estaré dando Información Sobre el proceso De admisión Respecto a la Convocatoria 2020 Que se va a publicar Este Primero De abril De abril Esta información Es para Los estudiantes De nuevo ingreso Para aquellas personas Que quieran Estudiar Una carrera En la Unadem Si fue Si fue de utilidad Este video Te invito A que le des Un like Y que Lo compartas Si eres nuevo En este canal O no estás Suscrito Te invito A que lo hagas Activa Las notificaciones Ya que estaré Publicando Más contenido Sobre temas De la Unadem Si tienes Duda o Comentarios Te invito A que lo hagas En la sección Correspondiente De este video Con gusto Las contestaré Nos vemos En el próximo Video tutorial